La Policía del Cesar entregó el balance en materia de orden público después de que algunos motociclistas celebraran el triunfo de Colombia a través de caravanas. El comandante operativo de la Policía del Cesar, Coronel Freddy Delgado, aseguró que algunos motociclistas no acataron la medida implementada por la Administración Municipal, fingiendo desconocimiento de la norma. Una vez terminado el partido, se intentaron generar caravanas, sobre todo en la Nevada, Maregua, por los alrededores de la ciudad, tratando de ingresar a la parte excéntrica o a las principales de la vía. El oficial también dijo que bloquearon algunos sectores para que así se originara un paso lento y no dar chances para que las caravanas tomaran fuerza. La Policía Nacional en la estrategia lo que hicimos fue bloquear las redomas o las glorietas, hacerlas de paso lento a un carril para tratar de mitigar y evitar que proliferaran las caravanas. Durante la intervención de la policía se lograron inmovilizar más de 85 motocicletas. De eso, como resultado, se hicieron más de 85 inmovilizaciones de motocicletas, tres vehículos también que intentaron participar en estas eventualidades. El oficial también indicó que no hubo reportes de accidentes de tránsito durante estas celebraciones en caravanas. Además, dijo que en el departamento se impusieron más de 173 comparendos por el no cumplimiento a las medidas implementadas. Fue una obra aproximadamente donde la capacidad institucional trabajó en pro de mitigar el tema de las caravanas. Para este jueves se tienen previstas nuevas estrategias para así evitar que motociclistas realicen celebraciones a través de caravanas. Gracias.